Hola que tal muchachos, bienvenidos, el día de hoy les quiero compartir una historia que me paso en la vida real Perdi dos años en el colegio, perdí dos años en el colegio Bueno ustedes dirán dos años no es nada, pero si para mi fue bastante Y les voy a decir por qué, por qué los perdí, bueno, les he contado desde un principio para que vean Bueno era una vez pues yo estaba empezando, pues estaba saliendo de la escuela, de la escuela estaba saliendo para el liceo, verdad Mis padres me compraron todos los uniformes, cuadernos, libros y todo eso, verdad Y me daban 50 bolívares, antes cuando existía el billete verde aquí en Venezuela, 50 bolívares Que no era ni un soberano, ni un dólar, nada de eso Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasó fue que yo iba para el liceo, verdad Y cuando entraba, no entraba, o sea, iba para el liceo, cantaba el ligno, entraba a una clase Y de ahí me iba para el SAIBE, para el SAIBE, vean lo que yo decía, ¿no? Y en ese tiempo a la hora estaba a 10 bolívares Yo metía 5 horas, de 7 de la mañana a 12 del mediodía Eso estaba un poco extraño, pero así pasé los dos años ¿Y qué iba a hacer yo para el SAIBE? Pues iba a jugar San Andréa, Contra Estrada, Emi Fuera Speed Todos esos juegos que le llaman la atención a los carajitos, pues, eso es lo que yo iba a jugar Me gustaban los juegos, pero eso era cuando estaba enviciado Después que la situación fue cambiando, porque cuando eso, la cosa estaba un poquito más, no estaba tan apretada como ahorita Y fueron subiendo los precios y todo eso Y ahí fue cuando yo dejé de ir para el SAIBE, tuve un tiempo sin ir Y luego Luego, el año siguiente Mi mamá me dice, hijo, ¿vas a estudiar? Le digo, sí, mamá, inscribame Ah, bueno, entonces me inscribí Bueno, fui para el liceo otra vez, pero esta vez sí entré Entré, entré Y pasé todas mis materias con 10, pero las pasé Todas las pasé Ajá Pasé para segundo año De segundo año también pasé todas mis materias y subí 6 puntos más Las pasé la mínima con 16 O sea, todas las materias de 17 hasta 16 18 Un solo 20, creo que fue en inglés Pero A lo que yo me refiero, el proceso por el que yo pasé Por esa etapa, pues, de la niñez Cuando uno está, que niño, que le llama la atención cualquier juego, cualquiera mariquera que uno ve en internet Entonces, eso lo puede hacer caer en algo malo, pues Puede perder los estudios Así que yo de broma perdí los estudios De broma los perdí Pues, muy poco, pues, muy tarde reaccioné, pero reaccioné Y ahorita estoy en cuarto, este año pasó para quinto año Y el otro salgo del liceo Y le estoy echando pichón No les enseño mi boleta porque La tengo por ahí metida en un cuadernero y tengo que buscarla Y bueno, muchachos Este mensaje, pues, es para que ustedes eduquen a sus hijos, pues A sus futuros hijos Para que los enseñen por el camino del bien, pues Para que los guíen, para que estén pendientes Porque Mis padres no es que eran irresponsables Sino que Yo me hacía el responsable Que entraba y todo eso Y me inventaba unas cosas ahí Para que yo no me dijera nada Y me siguieran dando lo real Y normal, como veían que yo venía justamente a las 12 Decían que yo entraba Y como Yo nunca Ya me he realizado en el cuaderno Pero Yo copiaba algunas cosas y otras no, ¿entiendes? La mayoría de las cosas no las copiaba Y tampoco las hacía, ¿entiendes? Por culpa mía Por andar atrás de eso Tras de eso Jugando esos jueguitos Que no traen nada bueno tampoco Y bueno, muchachos Esto fue mi historia Así que no olviden darle like Comentar Suscribe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!